Hola, bueno, yo soy Ainhoa Sánchez, soy dietista, fisioterapeuta y terapeuta según la PNI clínica, que es la psiconeuroinmunología, esta famosa. Utilizo hace muchos años suplementos en consulta con mis pacientes y también personalmente y hace como tres años que estoy en John Levin, un poquito menos. También usaba aceites, pero no de esta calidad, estoy ahora completamente enamorada. Y hace poquitos meses, la verdad, que me he animado a descubrir los suplementos de John Levin también y la verdad que tengo que decir que tiene una calidad excepcional y también lo que han comentado al principio, que al hacer la sinergia con los aceites esenciales, pues son mucho más poderosos. Y nada, que se presente Rayini, si quiere, ahora. Hola, buenas tardes. Soy Rayini de Las Palmas y junto con Ainhoa, como ha dicho ella, vamos a comentar los suplementos y los aceites esenciales que nos pueden ayudar a subir nuestro sistema inmune. Y Ainhoa, te toca empezar a ti. Sí. Vale, pues nada, yo lo primero que quería recalcar es la importancia del sistema digestivo para el sistema inmunitario. ¿Vale? El 80% del sistema inmunitario está en las mucosas, que son al final la entrada, bueno, una posible entrada de patógenos al cuerpo. Y la mucosa más grande que tenemos es el intestino. ¿Vale? Entonces hay que cuidarla. Si no habéis visto la presentación de las compañeras sobre el sistema digestivo, pues ahí, a darle caña. ¿Vale? Y yo voy a empezar con, hablándonos del omega-3. El omega-3, todo el mundo yo creo que ya sabe que es antiinflamatorio, pero muchas veces pensamos en la inflamación como que algo está hinchado, ¿no? Como cuando te das un golpe y es que está hinchado y eso es inflamación. Pero la inflamación en realidad también es que el sistema inmunitario está trabajando, está trabajando. En concreto, la inflamación de bajo grado está relacionada con muchas patologías no transmisibles como hipertensión arterial, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, ¿vale? Entonces es importante hacer esta distinción. Una de las causas, no la única, por supuesto, de que haya esta inflamación de bajo grado, que esto quiere decir que el sistema inmune se ha puesto a trabajar pero no consigue su función, ¿no? Que al final la inflamación es necesaria para luego repararnos, para llevar otra vez el equilibrio. Y una de las razones por las que esto no se consigue es por un déficit de omega 3, ¿vale? Digamos que el omega 6, como ha comentado antes Sonia, es proinflamatorio, comienza la inflamación y luego el omega 3 la resuelve a partir de unas sustancias que se derivan del omega 3, que se llaman resolvinas, maresinas, protectinas, unos nombres muy bonitos. Entonces, lo primero y más importante, pues la dieta, como siempre, en este sentido, nada de productos procesados, azúcares y todas estas cosas que todos sabemos que no son beneficiosas, ¿vale? Y un aumento del consumo de omega 3, que sería consumir, por ejemplo, 3-4 veces a la semana pesca, ¿vale? Si no conseguimos esto, habría que suplementar. Ya lo han comentado las compañeras, pero el omega 3 de Young Living está enriquecido con vitamina D, que vamos a hablar de ella después, y coenzima Q10, que es antioxidante, ¿vale? Y también vamos a hablar luego de los antioxidantes, así que todo esto es un combo muy potente. La dosis, dosis recomendada de omega 3, como yo lo veo, vamos, serían dos cápsulas en el desayuno del omega 6, ¿vale? Dos cápsulas en el desayuno junto con el desayuno y dos cápsulas junto con la cena. A diferentes horas del día me hace diferentes cosas y esta sería, para mí, la forma óptima de tomarlo, ¿vale? Solo comentar que también existe el omega plus en México, me parece, que tiene el doble de cantidad y entonces aquí sería una en el desayuno y una en la cena, ¿vale? Y ya os dejo con Rajini. Bueno, pues el Liner Defense, que es un suplemento maravilloso que nos ayuda a elevar nuestro sistema inmune, es para tomarlo cuando estamos así en épocas de estrés y luego en plan preventivo también, debido a la contaminación, al ritmo de vida que llevamos, de la alimentación, que ya la alimentación no es tan sana como antes, de la exposición a los radicales libres, al sol, y todo eso hace que nuestro sistema inmune baje y también debido muchas veces a nuestro estado emocional, por este estrés que llevamos, que muchas veces es generado también por, no solamente por el ritmo de vida que llevamos, sino también por nuestra forma de ser, por las emociones y, bueno, porque nos bajan muchas cosas alrededor nuestro, los problemas, las situaciones, y aparte de todos los suplementos, lo que hace que tengamos un sistema inmune alto, pues son todos los pensamientos, todo eso hace que se altere, ¿no? Entonces por eso se recomienda siempre tener pensamientos positivos y hacer todo lo posible, todo aquello que te guste y que te ayude a elevar el sistema inmune, ¿no? Que te suba la vibración y en caso de que estés pasando, pues por una época así, que a lo mejor no tengas, digamos, tus emociones equilibradas, pues también es un buen momento para tomar el inner defense. Se disuelve rápidamente en el estómago, conviene después de ingerirlo, tomarnos un yogur porque facilita la ingesta del suplemento y se recomienda una cápsula al día y en caso de necesidad se puede aumentar hasta cinco. Y es un suplemento que está compuesto por tres aceites esenciales muy potentes, uno de ellos es el orégano, el tomillo y el otro es el fives, que es uno de los aceites estrellas de Young Living para mantener nuestro sistema inmune alto, que se compone de clavo, romero, canela, eucalipto y limón. Entonces este suplemento enriquecido con estos tres aceites son una maravilla y entonces pues nada, que nos ayudará muchísimo en caso de necesidad. Y si no, en plan preventivo también. Vale, muchas gracias. Perfecto. El siguiente. Vale, pues el siguiente suplemento o bebida del que voy a hablar es el Ninja Red. ¿Vale? El Ninja Red más arriba. Es la primera. Ah, perfecto. Ahí, ahí. Perfecto. Vale, el Ninja Red. El Ninja Red yo creo que es la estrella de Young Living. Yo creo que no hay nadie que no tome Ninja Red, ¿verdad? Bueno, es un zumo y puré que luego Rayini dea bien los ingredientes, pero yo quiero recalcar dos cosas que hace esta maravilla en nuestro cuerpo, ¿vale? La primera es el impacto en la microbiota, en la microbiota intestinal, que como he dicho antes es súper importante que esté en buen estado porque nos ayuda a nivel, ayuda a la microbiota intestinal, ayuda al sistema inmunitario que está ahí en el intestino, bueno, a diferenciar este es amigo y este no. Entonces, el Ninja Red es muy rico en polifenoles, que aunque no son fibra, también dan de comer a la microbiota buena, digamos. Y por otra parte, tiene muchos, bueno, el color que tiene ya nos lo dice, que tiene un montón de antioxidantes. Y a veces no sabemos muy bien qué es esto de antioxidante, ¿no? Bien, lo voy a explicar un poquito sencillo. Cuando, no solo esto, pero entre otras cosas esto, ¿no? Cuando entra un patógeno, ya sea un virus o lo que sea, al cuerpo, y el cuerpo se defiende. Hay muchas células del sistema inmune y muchas de ellas lo que hacen es provocar un ambiente, un mal ambiente, ¿vale? Un ambiente nocio para matar al invasor. Entonces, esto es necesario, ¿vale? Pero luego ahí se generan los famosos radicales libres, o que también se llaman ROS, especies de oxígeno reactivas. Y lo que hace el Ninja Red y todo el mundo, toda la fruta, la verdura, etc., es ayudarnos cuando pasa este invasor a bajar esa oxidación y que las células no se dañen, porque queremos dañar al invasor, pero no a nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, estas dos cositas quería remarcar de Ninja Red, que se pueden hablar mucho más. De hecho, hay un estudio hecho por Young Living que ayuda con el sueño a recuperarse antes de los catarros, con la vitalidad, etc., pero, bueno, no estaríamos aquí hasta mañana. Así que nada, le doy paso a Rajini otra vez. ¿6, 5, 6? Rajini. Adelante, Rajini. Estoy, estoy, no estoy. Sí, adelante, amor, habla nomás. Tú me dices cuál diapositiva, ¿quieres que te pase la siguiente? La que dice Cáxula. No, las diapositivas las pone... No, las tengo yo, las tengo yo ahora. Dís la misma, Lilian. La misma, perfecto, muy bien, adelante. Pero yo no me veo, ¿ustedes me ven? Sí, tú tranquila. Adelante. Si no me ven, yo hablo. Sí, te vemos maravillosamente. Ah, vale, estupendo, bueno. Bueno, pues los ingredientes que lleva el Ninja Red, que ya acaba de decir Ainhoa lo maravilloso que es, pues está compuesto de zumo de arándano, de ciruela, de aronia, de cereza, de granada, y extracto de semilla de uva, y todo esto enriquecido con stevia. Las bayas de goji son el ingrediente principal, y luego lleva aceite cítrico de naranja, de mandarina, de limón, y de yuzu, que es una especie de cítrico de oriente, no sé si de Japón o de China. Y todo esto, claro, con todos estos ingredientes, pues imagínense cómo nos quedamos de energetizados cuando tomamos un vasito de Ninja. La cantidad recomendada son 60 mililitros, y bueno, y además que está buenísimo. Bueno, hay que frenarse un poco a la hora de repetir otra vez otro chupito. Gracias. Vale, pues sigo con la supervitamin D, que es la vitamina D, que ya la han explicado antes, pero bueno, quería decir un par de cosas más. La vitamina D en realidad no es una vitamina, es una prohormona, y la sintetizamos a través del colesterol, y bueno, a través del colesterol cuando el sol nos da en la piel, los rayos UVB en concreto, o la podemos aportar en pequeñas cantidades con la alimentación. Vale, creo que todo el mundo sabe que hay un déficit global de vitamina D, entonces es buena idea, bueno, mirarse los niveles primero, y segundo, suplementar si hay un déficit. Esto variará según el país, pero normalmente a partir de 30 nanogramos por mililitro se considera que hay una suficiencia de vitamina D, pero esto no es así. Esto es que todo el mundo la tiene baja y cada vez van bajando más los niveles, los niveles óptimos se situan entre 60 y 80 nanogramos por mililitro. Si en vuestro país o en vuestra comunidad o lo que sea, lo miran en milimoles, habría que hacer la conversión, para que no haya fallos aquí. Entonces, se puede tomar en el invierno para mantener con una o dos cápsulas, sería suficiente, pero sí, los niveles tan bajos podemos tomar hasta cinco cápsulas al día para subirlos a estos niveles de los que hablamos, que son los óptimos para todo lo que he dicho antes, sobre todo para prevención de enfermedades autoinmunes y también se ha visto que en enfermedades del aparato respiratorio pues cursan con menos gravedad cuando los niveles de vitamina D son los adecuados. También, además, juega un papel importante en el equilibrio de la muposa intestinal que vuelvo a repetir que es clave en el sistema inmunitario. Bueno, se toman, lo que os he dicho, depende de los niveles en los que estés, de dos a cinco se podrían tomar y repartidas entre el desayuno y la comida estaría bien. Raykini y Lilian, pasamos a la siguiente, porfa. Sí, aquí estoy. Estoy como un pulpo, así. Sorry. Adelante. Yo no veo la diapositiva que tiene nadie. Vale, ¿me ven? Ya, ya la tienes ahí. Mírala. Vale, gracias. Bueno, que otro producto maravilloso que nos aporta también y nos ayuda a apoyar el sistema inmune son las cápsulas. Estas que están por aquí, no sé si se ven en la pantalla o no. Y son cápsulas vegetales y en caso de necesidad de no tener el suplemento a mano, pues nos viene muy bien tenerlas porque nos podemos fabricar nosotros nuestras propias cápsulas. Una de las recetas, por decirlo así de alguna manera, que nos puede ayudar es la de los aceites de Zips, orégano y tomillo, que ahí tienen, son tres gotas de Zips, una de orégano, una de tomillo, rellenamos media cápsula con estos aceites y luego la otra mitad de la cápsula la rellenamos con aceite vegetal, que normalmente suele ser el dolida porque es el que tenemos más a mano en la cocina. Y luego otra receta también podrían ser dos gotas de Zips, una de jengibre, una de limón, una gota de copa ida y rellenarla también con el resto de la cápsula con aceite vegetal. Esta es ya para cuando a lo mejor la necesitamos más, que ya por ejemplo tenemos nuestro sistema inmune ya está un poco tocado y entonces ya podemos utilizar esta cápsula. Se pueden ingerir sin ningún problema porque no tiene ningún efecto secundario y según te vas encontrando pues vas tomando varias dosis al día, depende de cómo te vayas al principio con una mayor frecuencia y luego según te vas sintiendo mejor, que suele ser al poquito, ya vas reduciendo la dosis hasta que ya esté bien y ya está, son una maravilla. Yo las recomiendo muchísimo para cualquier cosa que tengas y en este caso para el sistema inmunitario son una maravilla porque funcionan súper bien. Gracias. Vale, pues hasta aquí, no, no pases Lilian, estamos en la anterior todavía. Hasta aquí sería el protocolo básico, ¿vale? O cápsulas o inner defense y los que hemos hablado ahora y es lo que recomendamos como de fondo de armario para el sistema inmunitario, ¿vale? Yo quería hablar del sulfur sign porque, bueno, porque estamos en el hemisferio norte al menos, a punto de entrar en la primavera y empiezan pues todo este tipo de alergias y cositas y viene muy bien, ¿vale? Porque el sulfur sign siempre pensamos en que es para tener el pelo y las uñas y la piel bonita, pero va mucho más allá. Como ha comentado también mi compañera Sonia antes, para el sistema esquelético, pero también regula el sistema inmune y hay estudios que demuestran su eficacia para las alergias, ¿vale? La dosis sería la de cuatro al día, pues eso, con el estómago vacío un poquito antes de comer o cuando ya se ha hecho la digestión divididas en dos tomas mejor y eso, el ingrediente clave es el metilsulfonilmetano y está enriquecido con vallas de goji que le dan ese extra antioxidante que nos viene muy bien también para el sistema inmune, ¿vale? Alternativa, si no hay sulfur sign donde vives o si no lo tienes ahora y tienes una alergia de caballo, pues también podemos hacer unas cápsulas como las que ha enseñado Rayini con, bueno, les pongo aquí en la receta, dos gotas de lavanda, dos gotas de menta, dos gotas de limón y terminamos de rellenar con aceite de oliva, ¿vale? Podemos tomar esto de una a tres veces al día dependiendo de todo, ¿no? De tu peso, de la seriedad, de los síntomas, etcétera. Esta misma mezcla la podemos usar en el difusor, ¿vale? Y también aplicarla tópicamente o en algún collar, difusor o pulsera e irla inhalando a lo largo del día con cuidadito de no ponérsela en zonas expuestas porque al llevar limón es fotosensible. Rayini. Perdona. Lilian, pasa la diapositiva, por favor. Gracias. Vale, ahora nos toca hablar de la maravillosa Super C y Super C porque es mucho más que una vitamina C. Es el suplemento ideal también para apoyar nuestro sistema inmune por la cantidad de antioxidantes que tiene la vitamina C que es una de las cosas que nos ayuda a mantenerlo alto. Entonces, esta vitamina también como la vitamina C nos ayuda también en caso de estar cansados cuando tenemos ese estrés oxidativo también cuando estamos ya pues con el sistema inmune tocado es un gran es un gran apoyo y está enriquecido como la mayoría de los suplementos con aceites esenciales en este caso pues lleva todos los cítricos como suelen ser la vitamina C lleva naranja mandarina pomelo limón y limoncillo que también se suele llamar en algunos países pasto de limón nos ayuda nos ayuda también a reducir el cansancio físico y también tiene un alto contenido en manganeso que el manganeso nos ayuda en nos aporta una energía extra y se recomienda tomar el suplemento de Life 9 que es un probiótico para tomarlo ocho horas después de haber ingerido la vitamina super C y una vez al día la cápsula se toma una vez al día y ya está gracias vale yo quería añadir del super C que en México está el cherry C me parece o super cherry C que es que es para masticar y que dicen que está muy rico yo no lo he probado vale y la vitamina C también tiene evidencia en alergia vale niveles óptimos mejoran la alergia y sobre todo sobre todo la rinitis alérgica vale y luego esto ya no son suplementos pero no queríamos dejar de de hablar del Inmupower y del CIPS vale el CIPS es el que más utilizamos para el sistema inmunitario porque es el que viene en el kit de inicio y lo lo damos como prevención durante los meses más fríos en plantas de los pies y a los lados de la columna pero mucha gente no sabe que 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 existe el Inmupower vale y este sería el super específico para para darle un buen chute al sistema inmunitario vale así que lo podemos usar de la misma manera el CIPS en plantas de los pies columna y también en el difuso Tallini bueno pues nos queda el Inmupro que es una pastilla masticable y contiene bayas de goji zinc selenio y melatonina que favorece el descanso nos ayuda a descansar mejor con lo cual también no solamente lo podríamos tomar cuando nuestro sistema inmune está débil sino cuando también a lo mejor tenemos así algún nos cuesta más dormir se tomaría una cápsula al acostarnos y luego también es una es un suplemento que está enriquecido aparte de los aceites esenciales está enriquecido con perdón con los aceites esenciales no está enriquecido con reishi y con maitake que son una especie de hongo y con corteza de naranja y con y endulzado con esterio gracias vale y ya por último bueno pues por comentar un poco de apoyo esto ya como más alimento aunque aunque también podríamos considerar un suplemento tenemos el golden turmeric que que es básicamente cúrcuma la raíz de cúrcuma que es súper antiinflamatoria ayuda pues eso a regular el sistema inmunitario también y tiene una mezcla muy buena porque tiene también boswellia que es que es antiinflamatoria que va muy bien para la microbiota intestinal también que nos ayuda en la regulación de la glucosa en sangre y aceite esencial de jengibre bueno y otros suplementos que ayudan a que la cúrcuma se absorba muy bien vale entonces esto sería como un apoyo diario porque está muy rico y lo vamos tomando y se puede utilizar en leche en bebida vegetal en yogur y en cualquier cosa realmente son los polvitos se disuelven muy bien vale y esto sería como el apoyo extra también no lo he puesto aquí pero quería comentar que bueno otro problema que muchas veces está ligado a la alergia es el asma que hay gente que le da asma con la alergia y que el CBD que ya lo han comentado mis compañeras y no voy a entrar ahí pero el CBD tiene evidencia para mejorar el asma vale y ya está con esto terminaríamos y damos paso a la siguiente ponencia que es la de descanso profundo y vida sin estrés que también es súper importante para el sistema inmunitario vale así que todo va unido como veis y Gracias.